amigos siguen insultando al pueblo el pueblo de méxico es muchísima pieza y los opositores siguen insultando la gran decisión que tomó la mayoría de los mexicanos están dolidos frustrados ardidos no pueden creer que el voto simplemente signifique igual independientemente de la clase social pero lo que hoy les voy a mostrar simple y sencillamente es que renata turren no se podía ir sin darle la última paliza en vivo a adriana dávila no amigos no se pudo ir de esta manera acabar prácticamente con toda esta este ciclo de campañas electorales de debates y así se despidió renata turren de adriana dávila segundo me parece que el triunfo de claudia shaman y del movimiento de la 4t del humanismo mexicano nos habla del rumbo que busca el país o el rumbo que quiere el país y vale la pena escucharlo desde ahí con muchísima responsabilidad de todos lados no del de quienes apoyamos a la cuarta transformación de la oposición de todo mundo es un mensaje muy contundente pero que también tiene adentro muchísima responsabilidad que dan esos millones de votos que incluso superan la votación del presidente lópez obrador por supuesto la la mayoría calificada y los estados que se ganan este incluyendo la ciudad de méxico y esta responsabilidad requiere de humildad requiere de una constante un constante acercamiento a la gente para estar para garantizar que esa ese ejercicio del poder sea justo con la gente y sobre todo que sea ese mandato que el pueblo de méxico le dio a la doctora shaman que se cumpla a cabalidad durante esos meses y que si no se está cumpliendo precisamente para eso existe la revocación de mandato y que ella como parte de sus propuestas dijo que se sometería poniendo ella misma a la gente como poniéndose un examen intermedio con el pueblo de méxico y yo platicaba ahorita fuera del aire que el beneficio o lo maravilloso de haber hecho la revocación de mandato incluso con un presidente se decía mucho para que se hace una revocación de mandato para que hacemos el ejercicio si evidentemente se va a quedar bueno y yo siempre decía en ese momento porque nos sirve saber que cómo cómo se usa ese ejercicio como cómo sirve y me parece que es de una honestidad con el pueblo de claudia shaman decir yo me voy a someter a eso y habla mucho de la responsabilidad con la que va a hablar y me parece que su discurso y con esto cierro yo lo divido quizá en tres ejes el primero que hace ese ese llamado público a decir vamos a construir en conjunto y cabemos todos y todas incluso quienes no están de acuerdo con el proyecto de la cuarta transformación en segundo sus ejes más importantes del proyecto de nación la el énfasis que hizo a las mujeres creo que es muy emocionante y no podría ser diferente después de 200 años de república que llegue una mujer y en tercero si ese reconocimiento de que ella en campaña dio sus propuestas y eso las tiene que cumplir ese es el mandato popular que le dan ayer las urnas entonces bueno pues obviamente estamos muy contentos tomando esto con muchísima responsabilidad y con un profundo agradecimiento a la gente que estuvo de acuerdo con nosotros y por favor invitar a la gente que no está de acuerdo con nosotros a que se acerquen al movimiento que que vean de qué va que traten de de ver de qué se trata un poco más allá de algunos maniqueísmos que de pronto vemos y creo que vamos a poder construir un país más próspero yo coincido que quien tiene la mayoría y quien gobierna tiene que ser quien más responsabilidad ejerza eso absolutamente pero también creo que la responsabilidad de ser una oposición propia que propositiva digna etcétera pues eso sí le toca a quien esté del otro lado no coincido con el diagnóstico catastrófico me parece que es parte de el error que comete la oposición de seguir pensando que este país y que la gente que apoya a lópez obrador es porque o no entiende o es manipulada o recibe programas sociales o las tres o que quiere un puesto creo que eso es a lo que me refiero con que vale la pena tratar de entender el movimiento social más importante de méxico quizá de américa latina en los últimos años vale la pena tratar de entender qué es de dónde viene esa aprobación de dónde viene ese cariño al presidente lópez obrador y a la doctora claudia y qué pasa en nuestro país para que la gente esté satisfecha con este gobierno me parece que tratar de entender eso a eso me refiero con quizá acercar a ver el movimiento que apoya a claudia y al presidente lópez obrador y la suma al proyecto me parece que aquí me atrevo a dividirlo en tres de la gente la gente de todo el pueblo de méxico independientemente de con quién simpaticen está incluido y será parte del gobierno de la doctora shayman eso creo que lo dejó clarísimo ayer en su en su debate lo segundo es las sumas políticas que mencionaba adriana yo la manera en la que yo lo explico es la gente que se viene a morena tiene que adecuarse al proyecto de morena no al revés y eso lo vimos este sexenio en 2018 también mucha gente fuera de morena de la 4t se sumó al proyecto lópez obrador muchos se quedaron gente que no estaba en el proyecto se quedó y demostró que había convicción a mí no me toca decir quién se está viniendo para acá por interés o porque sé o porque genuinamente cambió de opinión eso pues le corresponderá a cada persona pero si me queda clarísimo que quien se tiene que adecuar o sumarse a un proyecto de nación muy claro y ya presentado y ganado en las urnas pues bienvenido bienvenida porque es un movimiento amplio y que quien no lo haga pues no tendrá quien quiera cambiar este esos esos principios básicos de la transformación pues no tendrá cabida en el movimiento y a quien me refiero de los maniqueísmos de pronto más bien si es a la opinión pública no veía ayer algunas en la madrugada algunas mesas de opinión donde me parece no y no genuinamente no lo digo ni de ustedes ni para nada para nada solo algunos personajes de la opinión pública que tienen que me parece que tendrían que tener mucho más responsabilidad por lo menos en lo que veía en las mesas de ayer seguían insultando a la gente diciendo que no entendían no no por eso dije no ustedes en lo absoluto y genuinamente lo digo la comentó gracias la comentó gracias seguían diciendo es que no entienden están regresando a un país están regresando 60 años que nosotros les dimos o sea de verdad eso es lo que me parece que no no vale la pena seguir en un mundo de disneylandia que claramente no existe en este país y que por eso vale la pena yo le decía a mi hermano un día ve a una marcha no puede ser no te de curiosidad nada más ir a ver qué es lo que pasa ve y tú 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 ve con tus propios ojos qué es lo que pasa en el movimiento cómo la gente se relaciona y creo que eso es lo que lo que yo invito a la gente a tratar de entender por qué ese amor ese cariño ese respeto al presidente y a la autorización astrofe no es menor que haya violencia y que haya avanzado la delincuencia no es menor no es menor que los mexicanos no tengan acceso a la salud eso no es menor y si se ve desde el tema de todo mundo me quiere y por eso entonces puedo con esas decisiones avasallar a todo lo que no esté a mi favor y que entonces lo que no está conmigo está contra mí seguiremos repitiendo el patrón y yo hago votos por el bien de este país que eso no suceda porque no es sano para una democracia que requiere atender insisto al otro 50 por ciento que no está representado en el triunfo de claude schema el segundo llamado que hago es a los dirigentes de los partidos políticos de la oposición pero especialmente al mío no podemos repetir en el pan la historia de la entrega del bastón de mando que tanto criticamos si en el pan hacemos una entrega de bastón de mando para los procesos que corresponden a las nuevas direcciones del partido estamos condenados a repetir esta misma historia y nos haremos más pequeños fallándole a quienes tienen todavía confianza por ser porque somos una oposición somos la oposición más importante en este país aún siendo menor somos una oposición importante y si hay una repetición de la entrega del bastón de mando y si tenemos candidatos oficialistas para repetir en la dirigencia nacional y en las dirigencias estatales estamos condenándonos al propio fracaso y eso defrauda no sólo a quienes estamos buscando democracia interna del partido eso defrauda a quienes incluso después no van a tener nada que repartirse porque todo se ha repartido mi llamado a recuperar la democracia interna de un partido que está llamado a ser la oposición más importante en este momento pero también la más responsable y reitero a más mi disposición de no construir a través de la destrucción de nadie porque eso me parece que es fundamental como lo quieren hacer también muchos muchos panistas que están dispuestos a construir en este mismo sentido pues el problema de lo que se ha visto amigos de esta oposición y de la comentocracia es que siguen pensando que el pueblo no tiene capacidad necesaria como para poder emitir un voto un voto que beneficie al país miren nada más para que se den cuenta analícenlo un poco a mí me pasó cuando yo fui a votar yo lo primero que pensé cuando vi en la boleta el logo del PRI el logo del PAN qué fue lo primero que se les vino a la cabeza a mí sinceramente fue no quiero que regresen estos corruptos puede que no todos lo sean pero desgraciadamente ya es un sentimiento generalizado y también dentro de creo que la mayoría de los mexicanos y cuando escuchamos a broso y a loret chillar por la derrota de verdad queda claro que vamos por el camino correcto queda bastante claro vamos a escuchar broso paliza a favor de morena paliza a favor de morena y escenario incluso porque son rangos escenario incluso de mayoría calificada en el congreso querido hermano loret se nos vienen otros seis años en tinga otros seis años en putis en los cuales tendrían todo el poder absolutamente todo el poder cuál es el mensaje seguimos siendo hijos de quetzalcóatl de la madre del tepeyac de pedro infante y del santo el enmascarado de plata seguimos siendo eso y está bien la gente es la que decide nuestra nuestros paisanos los mexicanos lo deciden está bien es la democracia pero es nuestra realidad está la ventaja necesita un ídolo de barro se necesita un tótem se necesita un diosito de apeso pista andrés manuel le pidió a la gente denle todo el poder a claudio seman que la gente se lo no dénmelo a mí para que por medio de claudia les mande yo mi mensaje y mi recado y mi voluntad es el fin de la democracia mexicana sí sí es un cambio de régimen ahora sí es un cambio tú pusiste sobre la mesa hace unos meses que estábamos eligiendo dictadura democracia y méxico acaba de elegir dictadura el camino a la dictadura totalmente no crees que van a ser más duros van a ser peores estamos hablando de lo patético pues puede ser un poco más un poco menos patético será patético porque lo que yo tengo bastante claro yo creí que más gente lo tenía claro es que es andrés continuando por medio de un cuerpo prestado de un alma poseída pero seguía andrés haciendo su cuarta transformación nuevamente con el bueno con la gran coartada de que el pueblo bueno ha decidido que haga lo que se le pegue su chingada gana y que sea el legislativo que sea el ejecutivo y evidentemente ir a por el judicial 30 puntos porcentuales más o menos de ventaja claudia shaman como pretenden de verdad cambiar si sus análisis son bastante superficiales cuando no pueden entender el movimiento y eso es lo que me gustó de lo que dijo renata turren deben de aprender amigos a entender cada uno de los dichos y uno un ejercicio creo que es de suma importancia el cual debe de continuar con claudia shaman son las mañaneras en el formato que usted bueno no que usted que la doctora shaman quiera pero debe de continuar porque sinceramente a pesar de que como nosotros lo estemos apoyando algo al presidente a que tratemos también de poner nuestro granito de arena apoyando al movimiento de esta manera informándole a ustedes a veces son tantas las mentiras que es híjole imposible seguir a el ritmo ojalá de verdad que esta oposición y que los medios aprendan a hablar con la verdad y yo creo que hay muchas cosas cambiarían para bien de ellos pero sobre todo tiene que cambiar para bien de los mexicanos amigos de pregoneros les agradezco su compañía en esta video información los invitamos a suscribirse a nuestros canales pregoneros 4t noticias politiquero noticias y politiquero tv apóyennos con su like compartan el vídeo y escriban sus comentarios mi nombre es cristian nos vemos en un próximo vídeo y sigan teniendo un excelente día